Y tu mujer sofocada, quiere que le dé un pedazo, la loma la tengo en cuatro pedazos, el kilo lo vendemos de a pedazos, la vaina está bajando, loco tomo, loco tomo. Yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido la busco en una patana en chuquiteo, en molineo no hay gente sana, mareao por el bron dando vueltas en la manzana. En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 caleteteo, 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 caleteteo. Cholo, bucana, nunca doce porque hace rato ya pasé de rana. Dime tú, ¿qué te digo? Si soy del bajo mundo. Si prendo uno, yo ando sin rumbo. De patrón a patrón. El que está paqueteando, yo lo zumbo. Y me da lo mismo, bébeme un culo, por razón. Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Dale, teteo, 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 teteo. Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Dale, teteo, prende. Psicopata, dicho con los psicópata. Dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo. Dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, molineo. Dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, dale, teteo, el manguito lo tengo desconectao. Gracias a la cone que me la ha dado pelao. Ella se imagina, no sabe si me he bucao. Pero lo que me he bucao, no hablo de eso porque lo tengo clavao. Pito la cadena y montura. Yo y yo en los freles bajando la hierba dura. Desde el otro domingo en arte en pintura Ahora no estamos en chavio, eres popi que cura El sofocas quiere que le de un pedazo La loma la tengo en cuatro pedazos El kilo lo vendemos de a pedazo La vaina está bajando, loco tomo, loco tomo Enchuquiteo, fumeteo, taleteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo Enchuquiteo, fumeteo, taleteo Molineo, molineo, molineo Dale teteo, 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 teteo La tarde, urbana Dale teteo, dale teteo, dale teteo 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 Dale teteo, fumeteo, fumeteo Yo R, el fecho, el troteao Yo R, la bestia del género La garganta más psicópata valorada en millones Compañero, todo conmigo Te teo por aquí, te teo por allá Monchoro, la vainilla, produciendo La mansión de los teteo Ni nada, ni nada, desbloqueando a los patrones La yaya record ¿Qué es lo que es, Juan Carlos? El patrón El doblegó Dímelo, guau Gol, Zafiro Y mael Retro 30 Con yo En los frayles Losito, el peluche Dímelo, Michael Mil, el bizcocho El menor de Villano, Marte Dímelo, sé Jordán Tingué Trabajando con Dios Dale teteo Mi gente en sintonía A través de Vida Real 90.3 La emisora que nos une Denme los saluditos bien especial Para Tuto Siempre en sintonía Tuto Mi hermano Tuto Siempre me dice Mándame mi saludo Al igual que mi pana Johnny La Tormenta Los saluditos bien especial Para Ivy El locoquito Siempre, siempre Su saludito Los saludos también especial En Pichamella Para la hermosa Y Becha Decha Miranera Rosa En sintonía En Pichamecha También para su hijita Grafiela Seguimos disfrutando De la mejor música Que te pone Vida Real 90.3 La emisora Acá nos une Y la tarde Urrana La emisora Como te mato En la silla eléctrica En la guillotina Todo lo que me tiran El cerebro le patina Ustedes fundían De Biela y de Catalina Me quieren llegar Y se le acabó la gasolina La tarde No le paré El banco popular Me está imprimiendo Más papeles Te está haciendo daño El chirro que te huyoso En el mundo entero Y eso te duele Pa' llegar donde mí No hay manera No hay ascensor Y quitámosle escalera Cambio de planes Súbase a la acera Cuando este loco Sale en la calle Saltera Dámelo, que dámelo Nos fuimos de bola Si yo fuera cubano Mami, acérdate de bola En Miami Rodando en un Maybach Ando con la tiqui, tiqui Taca, taca, taca Taca, 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 taca Yo soy la para, la que tiene el piquete La dueña de la calle y no de juguete De la menor soy yo la que más le metes Y tú de magoya la monta en un cohete La única menor con lo contacto es Chakichan Baje con el alfito y todos se quitan Mueve los días y cústanos de mi clan Chakichan, Chakichan, Chakichan No millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan No millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan No millones me llegan Chakichan, Chakichan, Chakichan Chakichan, Chakichan No millones me llegan Ya tú Chave, muévalo, ruede de ahí No fuimos mundial en esta Chakichan El alfa en fe No Chakichan Tuquiti ¿Eh? Está dura tuquiti Tiempo sigue pasando En verdad no sé ni qué Grabó con el alfa el jefe Mamita tú sigue Con mi odio me quiere Yo no te entiendo Yeah Dime más Chakichan Chakichan Si en verdad Chakichan 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 Ya Chakichan